La casa ha terminado por hoy Ah mira, está para quedar Yukari Las clases de esa tía son confusas Futón, Kozatsu, Pan, Pollo Todo es demasiada dualidad No, en serio, ¿dónde coño está la...? Que no hay exámenes, se ha ido ya de vacaciones ¿Dónde está la mulata? ¿Qué ha pasado con ella? Es raro Que no esté Cuatro ojos, Yukari, Fuka Puede que esté Mitsuru Parece que está nada más que las tías Salvo la mulata por algún motivo Tu cuerpo está estupendo Estoy por mirar, de verdad, ¿no? ¿Qué ha pasado con la mulata? ¿Qué cojones? No lo entiendo Tal vez debería ir a la sala de deportes Mitsuru está aquí también Están todas las tías Salvo la mulata Lo cual es confuso y desconcertante Voy a mirar la sala de deportes En serio Aquí pasa algo ¿Qué le dijimos la última semana? ¿Sabes qué ha pasado? Yo creo Que está cabreado Porque hemos quedado con otras tías Porque se supone que cuando llegan a cierto nivel Se pueden poner celosas Cuando hemos hablado con otras tías Creo que es eso Vamos a mirar Pero ya lo he encontrado O sea, que estaba aquí todo este tiempo seguro Enlace social Están ya altos algunos Yukari está al 4 Por ya que estamos Fuka está al 5 Está justo Está revertida ella sola Rango 7 solamente Wow, qué cojones Estaba actuando raro Alrededor tuyo Pensaba que estaba a más nivel Pero se ha revertido Para desrevertirlo Hay que tener cierta estadística En cierta cosa Lo cual tenemos Pero no pensaba yo que A lo mejor quedamos demasiado poco con ella Para todo el nivel que tenía Y por eso se ha cabreado El resto están todos bien ¿Verdad? Nadie se ha dado la vuelta Porque sí ¿Qué hacemos? ¿Quedamos con la mulata O quedamos con cualquiera de las otras? Incluso con la chiquilla ¿Estaba al 9 de verdad? Tal vez suba Cuando lo solucionemos ¿No estaba al 9? A mí me suena que estaba Bastante alta No sé si al 9 Ahora ya lo dudo Ahora no estoy seguro Que estuviera como estuviera Está al 7 ahora Por algún motivo ¿Con quién quedamos? Fuka está al 5 Yukari Al 4 me parece Están Yukari Fuka 4 ojos Esta tía Que está enfadada Y Es la gente de fuera Supongo Y no sé si me salta nadie Yukari Fuka Mitsuru Mulata 4 ojos Y el resto O rezar Rezales para los pringados Quedamos con la mulata Venga Aunque hoy no subirá de nivel Es básicamente imposible Pero si he ido a la biblioteca nada más Estaba intentando cubrir a otra De que había robado dinero y eso Pero no le he dado dinero Puedes creerme Tenemos que hablar No me gustaría dejar las cosas pendientes Sí ¿Y entonces por qué te escondes en el sitio más alejado de la clase? Por amor de Dios Parece que un enfrentamiento es inesquivable Inevitable Si te caes con la mulata A lo mejor se enfada ahora Pues tal vez El tejado Ech Tranquilidad No me gusta hacer esto Pero necesito saber la verdad ¿Qué ha estado pasando? ¿Qué pasa contigo últimamente? Nada O ¿Qué pasa contigo Yuko? O sea ¿Qué hay con... Sí ¿Y qué pasa contigo Yuko? ¿Nada? ¿O qué pasa contigo Yuko? A lo mejor va a haber que elegir las respuestas correctas Para recuperar la relación con esta Pues he estado quedando Con Fuka Porque no me has mandado mensaje Porque no estabas en tu rincón de siempre ¿Yo qué coño no sé? No estás en tu rincón Pienso que te estás enferma o algo Si te bajas para abajo Sin decirle nada a nadie ¿Qué pasa contigo? ¿Qué he estado quedando con todas así de forma aleatoria? Sobre todo con el francés ¿Qué pasa contigo Yuko? ¿Conmigo? ¿Por qué? ¿Estoy actuando raro? Hombre Estás escondido Tal vez Lo esté Pero Solo porque Tal vez lo Esté actuando raro Pero solamente porque estoy Lo siento Olvida que Mencioné Esto Es culpa mía Ya lo creo que es culpa tuya Has arreglado tu relación con Fuko Ha sido más fácil de lo que La fuerza La arcana de la fuerza Ya no está Da la vuelta Salvo que dejemos de quedar con ella Otra vez Y vuelva a revertirse Porque se vuelve a bajar abajo Pero honestamente No he podido quedar con ella mucho Porque muchas veces Ni siquiera he tenido elección No ha estado disponible Los dos hablasteis durante horas Se está oscureciendo Decir volver al dormitorio Por lo menos podrá morir tranquila Bienvenido de vuelta Ya el segundo Semestre Por fin ha terminado Ya solo quedan cinco días Hasta La víspera de año nuevo Mi miedo y ansiedad Todavía Se mantienen Pero ya no estoy confusa Lucharé hasta el final Me he decidido Esa va a ser la frase Nueva Popular Me he decidido Todos se han decidido Hablando de todo un poco ¿A qué nivel estás ahora? Al siete Está al siete solamente ¿Realmente estaba al nueve antes? Porque no estoy cien por cien seguro De que hubiera estado al nueve De verdad Entonces Pero bueno Lo que sea Misuru Cuando pienso en mi abuelo Y lo que hizo Me enfado tanto Si no fuera por él Todo estaría bien ahora Sé que no es Sé que no es bueno Pensar demasiado en el pasado Pero Suspiro ¿Cómo puedo ayudarte No yendo a Tartarus? Me pregunto ¿Qué hará Ryoji? ¿Sabes qué? Apuesto a que llora Estamos pensando En matar a una persona Que probablemente Esté solo en Navidad Era cosa suya Que no pueden bajar ¿Estáis seguro? Es que yo no estoy seguro De que estuviera en nivel nueve Pero Es que a lo mejor Le he dejado mucho tiempo Dar la vuelta Porque como no estaba En su rincón Yo qué sé Cuánto tiempo llevará abajo Ahí enfada Ha llegado la Navidad Ahora lo único De que es la víspera De Año Nuevo No me he decidido ahora Aún tenemos unos cuantos días Que cojones Cinco días Ya no es tiempo Tienes que tomar una decisión Y vivir con ella Todo el mundo Está feliz Mientras menos Nosotros somos Unos marginados sociales Los exámenes Son mentira Todos Dicen lo mismo Los puedes ver por YouTube Soy muy perro Pero entonces Si ha bajado de nivel Lo cual dudo Habrá que repetir escenas Hoy es sábado Oye perro 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 Vamos a quedar Perro 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 Bien Parece que quiere salir a caminar Y vamos solos Vamos perro Nuestros últimos días Pasados con el perro Porque no tenemos nada que hacer Koromaru está saltando Felizmente Wow Te está mirando intensamente El día prometido Se acerca Koromaru debe estar preocupado Por ello también Los ojos de Koromaru Están llenos de determinación Koromaru Tráeme una bebida Joder No Koromaru No No lástima Perro malo Encuentra un madbull por ahí Que eso es el truco que más molaba De Koromaru ¿Qué vas a hacer? A sobar Si es que no hay nada que hacer Ya han pasado los exámenes Ya estudiaré para tontos Y ahora Vacaciones de invierno Donde las celebraremos Esperando a la muerte Literalmente Las vacaciones de invierno Empiezan hoy Y no podemos jugar en MMA Hubiera sido un buen momento Para subir el nivel del MMO Pero Uh, digo A lo mejor hay eventos Uh, luego Miro las grabaciones Tal vez Junpei Kun Oh, hola Fuka ¿Qué haces aquí? Nada Definitivamente no Reconcomerme con los dibujos De la novia muerta Vengo aquí cuando me deprimo Porque es un sitio Súper alegre ¿Es ese el Blog de dibujo de Chidori? Sí, claro Supuesto que lo es Hoy es domingo Hay Tanaka Es verdad Pero bueno Tienen que dejar Oh, tengo que probar Mi espada nueva Sí, aquí es Donde nos encontramos Por primera vez ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí tú, Fuka? Oh, he vuelto a casa un... Estaba... Fui a casa un rato He estado volviendo allí Bastante últimamente Ya veo ¿Les habrá entrado? ¿Les habrá entrado el síndrome de apatía? A todos los barrenderos y limpiadores del lugar No hay nada más que pintas Joder, esto está hecho un asco ¿Sabes? Ha cambiado... Bastante, Fuka Eres totalmente distinta de la primera vez que viniste al dormitorio ¿En serio? Sí, eras tan tímida entonces Pero ahora es tan fuerte Tú también has cambiado, Junpei-kun Yucatán dijo lo mismo, pero no lo creo Quiero decir, justo el otro día Me... Estaba súper paranoico Por tener miedo Soy un cobarde Eso no es cierto Pero en realidad tenía miedo De hecho, todavía tengo miedo Es verdad, falta este todavía por decidirse, yo creo Pero después de pensar sobre ello Me di cuenta de que no quiero perder mi memoria Si me olvido de todo Significa que también olvidaré a Chidori Aunque técnicamente sigue dentro tuyo ¿No? Y no... Ni siquiera estaría vivo ahora mismo Si no fuera por ella, ¿sabes? Así que dije... Que le... F... F... A eso Tienes miedo porque no estás huyendo No es nada de lo que avergonzarse Fuka Que pronto la vas a buscar repuesto a la... Muerta Por eso quiero proteger a todo el mundo Piensa sobre ello La hora oscura también es... También da mucho miedo, ¿verdad? Pero cuando despertaron nuestras personas Pero nuestras personas despertaron Por eso es por lo que estamos aquí hoy El futuro no se ha decidido todavía Y quiero... Que seas... Honesto contigo... Conmigo Y quiero ser honesta conmigo misma Honesto contigo mismo Wow, eres... Especial, Fuka Deberíamos luchar Estoy de acuerdo Esta vez les ha costado más Pero todos han conseguido por fin Decidirse hacer exactamente lo mismo Que llevamos haciendo todo este tiempo Así que... Para celebrarlo Tanaka Una canción totalmente pegiza Suena a través de los altavoces Aquí está Tanaka a través de las ondas Para ti El show de teletienda está evidentemente a punto de comenzar Hola a todos Bienvenidos al show de teletienda Las increíbles comodidades de Tanaka El portador de tus deseos Soy vuestra mafición Tanaka Con una presentación en vivo De mis increíbles comodidades Os enseñaremos grandes objetos A predios imbatibles Solo no seréis capaces de tocar ese canal Ese dial Traigamos nuestro objeto del día Es... Armadura de plata Claro, ¿por qué no? Da una protección excelente No se lo pienso poner a nadie La gente tiene que ser vestida como marrachos ¡Oh, Dios mío! No me puedo creer Su incredibilidad Pero esperar que hay más Añadiremos 10 suplementos mentales Por 218.000 yenes El tío está inflando los precios Una cosa loca Van a vender armadura de plata Por tanto dinero Porque tengo un millón y pico Que si no te lo compraba también Comprar Tú compras todo, joder Eso es todo Por hoy lo hemos vendido todo Lo siento, amigos Nos vemos el próximo domingo A la misma bad hora En el mismo bad canal La canción irritantemente pegadiza Suena otra vez Aquí está Tanaka A través de las ondas Para ti El sol de teletienda Ha terminado Apagas la televisión Y ahora no sé Qué coño hace En todo el día Am... Mírate al espejo El espejo refleja tu cara saludable Pero 200.000 es la vez que más Me ha cobrado Tanaka El tío Voy a tener que ir a Tartarus Alguna otra vez Para conseguir más cuartos Solo para comprarle a Tanaka Vamos a ver si hay grabaciones O algo O qué coño hago hoy Es un domingo No puedo salir de casa Es sagrado Los domingos son el día del señor El señor Tanaka Y hay que quedarse en casa Parece que no hay grabaciones nuevas Como no debería haber Lo cual es bueno Así que vámonos Y vamos a ir A el sitio ese Con las cosas Honestamente No sé a dónde coño Voy a ir Todas las cosas específicas De domingo Están hechas Supongo que estarán Los sospechosos habituales Supongo que estará El atleta Supongo que estará El cocinillas La chiquilla hoy no ¿Y quién más? ¿Queda alguien más? Creo que no queda nadie más No sé quién queda Estás refrescado Te sientes genial Hola gente ¿Queréis quedar o algo? Perro Tú el primero siempre Guau La Navidad ha terminado Ahora todo lo que nos queda Por Dios En serio ¿Tienes alguna frase más? Es uno Cuando pienso en mi abuelo Me entra La depresión Muchísimo Va a llegar el fin de mes Me pregunto ¿Qué decidiremos al final? Sea lo que sea Espero que no nos lamentemos Al final decido yo nada más O sea que Que os follan a tos Al templo Si en el templo No hay nada En el templo El tío está muerto Y sigue muerto Era un fantasma La chiquilla no está en el templo No Ya no Vamos Chiquilla No chiquilla Podría rezar Porque se follan a rezar Ahora es para los perdedores Andea ¿Puedo subir la amistad con alguien? Mira el templo Que mira el templo ¿Para qué? Hola templo Ya no Te da ventajas Recordar cómo funciona Tiempo pasará Mientras pides deseo No Creo que esto me sube la amistad con alguien No Esto me sube la amistad con alguien Esto es lo único Donde podría subir la amistad con alguien Lo de las ofrendas No sé para qué Lo de lo otro No sé qué era Pero bueno Vamos con Atleta ¿Con quién vamos? ¿Con Atleta o con Cocinillas? Creo que no hay más opciones Puedo golizmear Pero no va a haber nadie más Voy de igual a Todai Porque la chiquilla Los domingos Nada Aunque la chiquilla va a subir Atleta está aquí Todos los días de su vida Está aquí Lo cual me viene bien ¿Qué pasa? Pues a veces Quieres coger algo de comer Siempre ¿Quieres quedar con él? Venga Bien Vamos a la tienda de ramen Namoru parece excitadísimo Genérico Agakure Quedas un rato con Mamoru Y parece que la amistad crece Está oscureciendo Ni siquiera va a subir la siguiente vez No sube esta No sube la siguiente Tengo alguna persona de su arcana ¿Verdad? Espero que sí Hola ¿Qué tal te ha ido el día? Quedan cuatro días para año nuevo Será mejor que pensar ¿Qué vamos a hacer el 31? Tengo miedo de volverme loca de miedo Pero... Tenía miedo De volverme loca Del miedo Pero estaba equivocada Me siento fuerte Porque todo el mundo está conmigo Uy, habéis cambiado de sitio Chidori me dio su vida Y no olvidaré eso Prefiero morir que olvidar Sí Sigue sin estar en tus manos la decisión El final del mes se acerca Me pregunto que tú siempre lo mismo A ver si lo adivino ¿Tu abuelo? ¿Mi abuelo? Vale Tú has tenido vídeo Tú tienes que decirme algo nuevo Leí en un libro Que el miedo es una emoción Que aprendemos Para alejarnos del peligro Pero no creo que puedas vivir De verdad Si siempre estás huyendo del peligro Porque tienes miedo Al enfrentarte a tus miedos Te sientes vivo Así que yo Me has liado Con tanto miedo vivo y eso Se acabó la Navidad Sí, sí, sí Por Dios, superalo Chiquillo Mis compañeros de clase Probablemente estén disfrutando De las vacaciones Probablemente están sentados En el fuego Bebiendo chocolate caliente Ojalá pudiera hacer eso ¿Perro? Wow ¡Yuhu! ¡Vámonos, perro! ¿Quiere salir a pasear? ¿Junpei puede venir conmigo? Eh, ¿por qué no? Venga, vamos Junpei Tú no te me declares Aunque Tienes el espíritu De una tía adentro O sea que a lo mejor Wow Está hace muchísimo frío Eh, Koromaru Déjame Prestado algo De tu pelaje Koromaru Pasa como de la mierda Ya te has decidido, ¿verdad? Sí Yo también me he decidido Solo quería hacértelo saber Oh Vi a Fuka hoy Eh, bastante fuerte No era así antes Pero se ha vuelto mucho más fuerte Hablar con ella fue como El último empujón que necesitaba Las chicas son duras Y eso no es Ninguna broma Hablaste con Junpei un rato ¡Ja, ja, ja! ¿Tú estás diciendo yo también? No te preocupes Tío, todo el mundo sabe Que eres un perro Duro de roer Lo duro que eres Buah, estar de cico ya Tenemos que terminar Pero bueno ¿Qué vas a hacer? Dormir Quiero llegar hasta el 31 Tenemos que tomar hoy la decisión Final Definitiva Del Universo 3000 Uh, 31 Por ahí asoma Tu condición mejoró porque... Eso Continuar las vacaciones de invierno Las únicas vacaciones donde no sabemos qué coño hacer Aunque... Hoy es lunes Hoy a lo mejor sí que está la gente para quedar Rápido ¿Con quién quedamos? Venga, rápido Quedar Quedar con gente a casco porro Acercarnos más rápido todavía al fin del mundo Rápido Con toda prisa Chiquillo Vamos a disfrutar del fin del mundo juntos Cojámonos de la mano Miramos hacia el cielo Y cantemos kumbaya Hasta que llegue el fin del mundo ¿No? Mis compañeros estaban probablemente disfrutando de vacaciones Por eso no hablo con vosotros, cabrones Siempre decís lo mismo Vamos a suponer que la gente va a decir lo mismo que ayer Y vamos a continuar con nuestras vidas Lo poco que falte Pero mis compañeros de clase no van a estar No clase No compañeros No compañeros ¿Con quién cojones quedo? ¿Chiquilla? Estaba a punto de subir, ¿no? Vamos a suponer que íbamos a decir todos la chiquilla, seguro Cien por cien Están esperándote Maiko te está mirando Ya que tienes a Hecatombes, lo que sea A pasar tiempo con ella Gracias Maiko parece feliz Gracias por toda tu ayuda Pero tengo que decir adiós por ahora Sí Voy a salir corriendo ahora Tengo que escaparme ahora Recuerda no decirle a mamá y a papá, ¿vale? Adiós Adiós Si ves una caravana negra Entra Es un tío de todo contratado Te va a dar caramelos O sea que eso va a ser bueno Maiko se ha ido Guay Lista para secuestrar Empieza La caza de ¿No? Empieza la época de caza A cazar chiquillas Ahora que se ha ido de casa es legal No es legal Me da igual A cazar chiquillas Venga Una mujer se acerca a ti El momento que todos estamos esperando Chiquilla se escapa de casa ¡Eh, tú! ¿Ha visto a una niña pequeña estar en la escuela elemental? La mujer parece especialmente nerviosa Solo cálmate y piensa, malita sea ¡Calmarme! ¡Calmarme! ¿Y si le pasa algo? ¡Oh, por favor! Esto es lo que pasa cuando Fuerzas a una niña a estudiar sin parar Empiezan a gritarse Fantástico Esto es ridículo Mira, tú eres polleces, ¿verdad? Oye, sin insultar He oído hablar de ti de Maiko Dijo que quedaba con un estudiante de instituto Que quedaba con un estudiante de instituto En lugar de practicar piano Esta es la primera vez que he oído sobre esto ¿Qué demonios le has hecho a mi hija? Todavía nada, no se ha dejado No puedo negar que lo he intentado Pero fue infructuoso La mujer está enfadada ¿Qué? Te he dejado de saltar a conclusiones absurdas No, no, no Yo quería secuestrarla Las cosas como son Mira, somos los padres de Maiko Y básicamente No hemos visto a Maiko desde esta mañana Pues te la acabas de perder Encontramos una nota en su habitación Que decía Voy a escaparme Maiko Tuvo que poner que era ella la que lo escribía Fíjate Nunca he hecho algo así antes Probablemente sea culpa vuestra Venga, podemos encontrarla Y quien la encuentre primero se la queda ¿No? O dejarla Solamente dejarla en paz Probablemente sea vuestra culpa Venga, podemos encontrarla O solo dejarla sola Dejarla en paz Probablemente vuestra culpa Venga, podemos encontrarla O dejarla en paz Decisiones Y quien la encuentre primero se la queda para él ¿No? ¿Dónde ha podido salir corriendo una chiquilla? Y Le ayudemos a los padres o no Es una cosa que deberíamos plantearnos Porque hay que cazar chiquillas Se abre la veda Venga Podemos encontrarla Pero luego me la quedo para mí Sí, estoy segura de que debe estar por aquí Cerca En alguna parte Pero ¿Por qué lo...? Ya yo le dije que se escapara Honestamente Pero La madre de Maiko comenzó a llorar No lo parece Escucha, hijo Si tienes alguna idea de dónde está Te Suplico que nos lo digas Tal vez esté en la tienda de música O tal vez esté En el puesto de Takoyaki Creo que recordar que sé dónde era Pero no estoy 100% seguro Tal vez esté en la tienda de música O tal vez esté en el puesto de Takoyaki Una de dos Música Takoyaki Creo que es en el Takoyaki, sí Me parece Además, la tienda de música no vamos nunca para nada La tienda de Takoyaki Oh, ese puesto de Takoyaki Rápido, vamos Los padres de Maiko te arrastraron hasta el puesto de Takoyaki Aunque demostrabas muchísimo interés por la situación La de Takoyaki la vas a acuestrar antes que yo Octopía Encuentras a Maiko Si vas a la tienda de música creo que simplemente es como No es Takoyaki, vamos al otro lado Y ya está En realidad Ni la elección es ninguna Pero Creo recordar Pero Ahí estás Mamá, papá Oh ¿Te has venido tan bien? Bueno Yo Esto Yo Has ido sin dinero Ok Maiko está temblando ¿Estás ok? ¿Estás bien cariño? ¿Estás herida? ¿Qué ha pasado? Hemos llegado tarde Le podemos haber secuestrado Tío del Takoyaki Me ha fallado Pensaba que teníamos un trato Sí, estoy bien Oh, qué alivio ¿Cómo se te ocurre salir corriendo de casa? No tienes ni idea de lo preocupado que estaba Casi Me has dado un ataque al corazón Jovencita Cálmate No ¿Ves que está Que tiene miedo? Que está asustada Vosotros me habéis hecho preocupar Me he tenido tanto miedo Dijisteis que os ibais a divorciar Y no quiero que Y no sabía lo que hacer No quiero que os divorciéis por culpa mía Ah, es verdad Yo le metí esa idea en la cabeza Si queréis agradecérselo a alguien ¡Guau! Ah, o sea que De eso se trataba todo Estamos realmente arrepentidos Maiko, pero Eh, ¿por qué no vamos a casa Y hablamos de esto? Eh, no estoy seguro de qué decir Siento que te habíamos arrastrado a esto Oh no Soy parte íntegra En que todo esto haya Siquiera ocurrido Eh Te dije que lo guardaras en secreto Pero Gracias Maiko está feliz de Ver que sus padres Se preocupan por ella Relaciones más fuertes ahora Hemos ayudado a una cría a escaparse Aunque no se ha escapado muy lejos Pero bueno Unos misteriosos en tu cabeza ¿En serio? ¿A qué cojones te dedicas, tío? Búscate un hobby Ahora tienes la bendición para crear arcanas del colgado Más mejor No sé qué nivel Pero bastante ¡Siete solo! ¿Se escapa al nivel siete? ¡Guau! No recuerdo el nivel ocho, nueve y diez Porque completé la arcana de la chiquilla Honestamente creo que el nivel ocho, nueve y diez Son un poco más Genéricos Este es el momento cumbre En el que me voy a escapar ¡Hala! A la bolsa Pero no ¡Adiós! Maiko te ha dejado Se fue con sus padres Y decidió volver al dormitorio El nivel siete nada más Pensaba que era mucho más alto El nivel que teníamos Sobre todo porque se ha hecho de rogar mucho tiempo la chiquilla esta Hola, ¿cómo has pasado el día? Eh, he hecho que una chiquilla se vaya de casa O sea que... Normal Quedan tres días hasta año nuevo Eh, te ha decidido lo que vas a decirle a Ryoina Eh, que más da Ryoina ¿A quién le importa? Hmm, ¿Aigis? Ah, no te preocupes por ella La están tratando mientras hablamos Llevan ya un tiempecete curando al robot ¿En serio? El robot Las heridas que tenía Le dio como un... Chisporrotazo Y se cayó al suelo Pero no le atacaron No tenía nada roto que haya que sustituir A lo mejor un... Algún chip o dos fritos ¿No te parece que la expresión de la cara de todo el mundo ha cambiado? Es como si se hubieran dado cuenta de algo o algo Sí, estoy de acuerdo Me pregunto si todo el mundo se ha decidido ya ¿En serio? Es un poco lento, eh No tienes ni idea de lo que está pasando con los demás, ¿verdad? No es como si tuvieras visiones de cuando la gente se da cuenta que quiere luchar ¿Así que te has decidido ya? No... Chidori me dio su vida Esto es igual, igual, igual Igual... Hola Hablar Igual... Perro, cuento contigo, no me dejes tirado Que esta gente no sabe qué hacer Se acerca al fin de mes Esto es igual también Perro Vamos para allá Mierda, perro Joder, contaba contigo ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago el lunes? No hay nada que hacer Voy a guardar solo porque sí Mierda ¿Dónde me meto? Vamos a... Del sitio ese Con las cosas Sabes que vamos a chacal Que le den por culo Estemos Ligeramente más atractivos Al máximo Para el fin del mundo Perro me ha dejado tirado Vamos a beber café, joder Como si fuera al principio del juego ¿Crees que No va a subir nada Tu encanto? Pero da igual, cojones A chacal Todos los días de nuestra vida ¿Habrá cambiado algo? ¿Habrá pintadas dentro? Esto no ha cambiado Me siento un poco defraudado Chaval Disfrutas de un club De una taza de café de feromonas Sientes que la gente te está mirando Es como Ha vuelto, por Dios El hijo pródigo Sea un efecto del café O que la gente ya no se acuerda de ti Que llevamos medio año sin venir Mañana el karaoke Bueno, tal vez Y por qué no ¿Qué más da?